Nosotros volvemos con protagonistas y en este caso Camila Díaz Paz. Ella es parte de la organización del ciclo Mujeres en Foco. Esto se va a realizar en el Teatro Rosita Ávila, organizado por supuesto por el municipio capitalino. ¿Cómo estás Camila? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, queremos invitar a todas las personas que estén viendo este programa que se va a hacer un ciclo llamado Mujeres en Foco dentro del marco del 8 de marzo, como vos bien dijiste recién, con el fin de conmemorar, sí, ese día. Y lo que se busca es destacar la riqueza, digamos, las diferentes contribuciones en las áreas artísticas de todas las mujeres que son, digamos, parte de la escena local, digamos, del arte. Va a haber talleres de teatro, talleres de literatura con perspectiva de género y poesía, va a haber talleres de danza contemporánea, clases de yoga. Diferentes, bueno, todas estas charlas, talleres van a ser gratuitos, va a haber charlas debates donde hable, digamos, de la mujer y su rol en la cultura. Así que, bueno, nada, invitarlos a todos a que formen parte de esto, ¿no? Claro. Que la verdad que... A ver, ¿cómo surgió esto, Cami? Y, básicamente, estamos en un momento en donde es controversial toda esta cuestión de la cultura, así en el... bueno, con todo lo que estamos viendo hoy en día. Y desde la municipalidad, la Secretaría de Cultura y la Dirección de Museos y Teatros, y bueno, y el Teatro Municipal Rosita Ávila, se quiso hacer esto, digamos, con el fin de poder, digamos, como más allá de conmemorar a la mujer y la mujer artista dentro, digamos, de lo que es, digamos, la sociedad actual de nuestra provincia. También, bueno, celebrarnos a nosotras en las diferentes áreas artísticas, ¿sí? Y recordar, ¿no? Esa lucha que... Por supuesto, no, no, no. ...de aquellas mujeres, porque también, digo yo, vos que estás dentro de una licenciatura, trabajando en la parte de cultura... Exactamente. Ver cómo pasaron los años, ¿no? Como, a medida que van pasando los años, cómo se va ejerciendo el rol de la mujer... Exactamente. ...en distintos ámbitos. Exactamente. Nosotras tenemos charlas y talleres, todos con perspectiva de género, planteando, digamos, el rol de la mujer en la cultura, ¿sí? Y qué es lo que queremos nosotras para las futuras generaciones, para las actuales, y sobre todo repensarnos y sobre todo, bueno, eso. Claro. No es la mujer que se queda en casa. No, jamás. No es la mujer a la que antes se te decían, hace esto, hace lo otro, o te estaban controlando. Yo creo que al tener una intendenta mujer dentro del municipio capitalino y trabajar arduamente con este tema de la cultura, ella llegó al municipio, la doctora Rosana Chala, con esa perspectiva, ¿no? Exacto. Con agarrar el tema este de la mujer como una política de Estado. Exactamente. También los derechos de la mujer. Es más, se van a abordar diferentes temáticas como la igualdad de género, la lucha, bueno, de todo, ¿no? La que venimos en esta área de la cultura también, que es muy importante para todas. Es muy lamentable lo que ha ocurrido este fin de semana con un nuevo femicidio en la provincia de Tucumán, que después lo vamos a desarrollar. Y esto también tiene que ver con qué nos pasa como sociedad. Exactamente. Exactamente. Bueno, todas las charlas que tenemos invitan a repensarnos y a replantearnos en qué posición estamos y qué hacemos como nosotras mujeres, en este caso artistas, y tejer redes de contención y entre todas, digamos, poder generar una agenda cultural entre todas y poder generar, bueno, estas redes de contención que son tan importantes, ¿no? Que es entre todas, entre mujeres. Claro. ¿Cómo están trabajando desde que asumieron el área de cultura ustedes con el equipo? Bien. Por suerte tenemos, digamos, un equipo muy capacitado, de la gente de prensa, de cultura, del teatro. Bueno, yo estoy trabajando con el teatro, entonces como que... Sí, sí, sí. La verdad que muy bien. Así va a ser esta jornada. La reiteramos. Con esto nosotros tratamos de... Dar inicio. Dar inicio a la agenda cultural del teatro y de la secretaría que ya vienen haciendo diferentes ciclos y, bueno, sobre todo tener que la cultura está libre, ¿no? ¿Cómo pueden hacer la charla? Esta es una charla organizada por el municipio, es totalmente gratuita. Sí, los talleres, tanto hay clases, como te decía, clases de danza contemporánea, de literatura, de poesía y perspectiva de género, de yoga, todas son clases abiertas a todo el público y gratuitas. Pueden inscribirse, digamos, por una cuestión de cupos, ¿sí? Necesitamos, digamos, que la gente acceda a esto por un formulario de Google que está tanto en el Instagram de la Secretaría de Cultura como también en el Instagram del Teatro Municipal Rosita Ávila.